En la provincia de Cordillera, en el municipio de Charagua, a 8 horas de viaje de Santa Cruz, se encuentra La Brecha, denominada la capital política del pueblo guaraní de Lizosó. Es una comunidad relativamente nueva, nace en 1959, cuando un turbión del mítico río Parapetí obligó a los comunarios de Guiro y Oasa a trasladarse hasta Buen Retiro o La Brecha. Hoy, con casi 1.500 habitantes, es una de las comunidades más pobladas de Lizosó y es también la que dispone de mayor infraestructura, ya que cuenta con un hospital de primer nivel, una casa campesina, el Templo de la Unión Cristiana Evangélica, la sede de la Capitanía, un centro artesanal y un internado. La Brecha fue el lugar elegido por las autoridades de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOP, para llevar a cabo la quinta comisión convocada por su directorio. La mañana del 15 de agosto de 2012, la actividad sobre todo de las mujeres de la población fue intensa. Había que preparar por lo menos 500 raciones de comida para los miembros de las 13 delegaciones indígenas que venían a reunirse a este lugar. Y es de esta manera que vamos a llevar adelante esta nuestra quinta comisión nacional, así no lo quiera reconocer el gobierno. A nosotros no nos interesa si el gobierno nos toma en cuenta o no, pero aquí estamos presentes y firmes de pie. Nunca más la obligación, el pisoteo, la burla en la que estamos viviendo hoy en día, la postergación. Agradecerle a nuestro divino Redentor que nos tenga que iluminar, darnos esa sabiduría, darnos esa solidaridad con lo que nos caracterizamos nosotros los pueblos indígenas y esa reciprocidad que tenemos. Nosotros en Guaraní decimos el Moroau, el Yoparareco, el Moromueste. Esto quiere decir la última palabra que he dicho que vamos a trabajar en el marco del respeto entre nosotros. Independientemente de las 34 nacionalidades que tengamos, distintas lenguas y culturas, hermanos, pero tenemos un común denominador que es la discriminación en la que estamos viviendo por parte de nuestro gobernante. El primer acto central fue el homenaje que rindieron todos los presentes al mudurubichaguazo Bonifacio Barrientos Iambae, Capitán Sombra Grande, cuyos restos descansan precisamente en la brecha. Cada discurso recordaba el sentido de lucha y la visión que marcó la vida de este meritorio dirigente. El indio Bonifacio, como solían llamarlo con desprecio las élites del oriente boliviano, comenzó su lucha antes de la guerra del Chaco. En aquel tiempo, su visión era recuperar las tierras de sus abuelos en manos de las distintas iglesias que, en un afán de llevar la fe y la civilización a estos pueblos ancestrales, ocuparon varias partes de su territorio. Tenía problemas también con alumnos de la iglesia evangélica o católica en ese tiempo, porque hay veces interrumpía o no quería creer en nuestra forma de ser, porque nosotros teníamos el arete, la fiesta, la creencia. Nosotros creemos a Dios, creemos también a nuestra tierra, a dueños de tierra, creemos a dueños del monte, creemos a dueños del río. Durante la contienda bélica del Chaco, el pueblo guaraní se vio confrontado entre hermanos, ya que reconocieron que una gran mayoría de los combatientes soldados de ambos bandos hablaban y tenían la misma cultura guaraní. La guerra era propiciada por intereses de los gobiernos y de las emergentes transnacionales del petróleo, la estándar hoy en Bolivia y la Royal Dutch Shell instalada en Paraguay, que se disputaban el territorio donde se encontraban los campos petroleros. Llegó la guerra del Chaco en el año 30 hasta 35, donde el capitán Casiano Marriento, estaban ellos dirigiendo en la parte del Alto y Bajo Isoso. Cuando llegaron los paraguayos, hablaban el mismo idioma guaraní, donde le decían que son hermanos. Y también los capitanes pensaban que estaban en ese territorio. No sabían, no sabíamos, dice, ¿no? Nuestro padre, que en dónde encontramos, si estamos en Bolivia o estamos en Paraguay. Pero la mayoría se han ido a Paraguay a consecuencia de esa guerra. Fueron muchos años de lucha y dedicación hasta que en 1982, el capitán Sombra Grande fue uno de los agentes más activos para la creación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOT. Hermanos, los que han pensado nuestros padres han podido hacer todo lo que hemos visto ahora. En conjunto con ustedes ya se ha hecho marcha hacia la paz. Se ha conseguido el reconocimiento de los pueblos de los pueblos indígenas de Bolivia, de todos los pueblos. Se ha podido conseguir en INSRA cambiar algunos en la reforma agraria. Y pudimos hacer nuestro reconocimiento, por ejemplo, de lo que he hablado, de lo que han hablado nuestros padres. Tenía 7 millones de hectáreas. En ese tiempo, nosotros hemos podido hacer saneamiento, hasta ahora, de 1.951.000.000. 2 millones, casi 2 millones. Hemos creado el Parque Gran Chaco más grande de Bolivia y de América, más de 3 millones de hectáreas. Y hay una reserva que se llama Yembuihuazo. Nuestro agüero, nuestro padre, pensaba en eso, en la libertad, y la libertad es el territorio donde está integrado toda la educación, salud. Porque si no hay territorio, si no hay tierra, no hay nada. Resguardados por la sombra y el constante recuerdo del Murubi Chaguazo, Bonifacio Barrientos y Yambae, la Quinta Comisión se llevó adelante con el objetivo de restablecer la autonomía organizacional y fortalecer la unidad indígena de Tierras Bajas, enmarcadas en su historia de lucha, gobierno y libre determinación. Yo agarro tres palabras del abuelo Bonifacio Barrientos. Y Yambae, unidad y derechos. No podemos nosotros hablar de Yambae si estamos costados por el poder político, ya sea de izquierda o de derecha. O sea, yo no puedo decir eso si es que estoy amarrado con un partido político. Porque eso no es lo que quiso y lo que quiere y lo que busca. Nuestra sombra grande. La CIDO manifiesta momentos de crisis estructural, organizacional y política. El 10 de julio, la indígena Moreh Mel Bortado fue nombrada en una asamblea organizada y apoyada por el gobierno nacional, como la presidenta de la CIDO. Emergiendo así una entidad paralela para reemplazar a Adolfo Chávez y todo el directorio que fue electo en la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas, GAMPI, del 2010. Que quizás como CPMB somos una de las pocas regionales que nos hemos parado muy firme, hermano. Muy firme frente a este monstruo de gobierno que está tratando, hermano, de destruir el movimiento indígena. Frente a una gran lucha, hermano, de este gobierno de poder terminar con nosotros, los indígenas. Y también, como decía la hermana Nelly, una también hermana de las mujeres que estamos demandada por supuesto secuestro del canciller en la octava marcha, hermano. La unidad de la organización es esencial para la búsqueda del horizonte del pueblo indígena. La intromisión política, la pobreza, las dificultades y tentaciones de algunos dirigentes, sus intereses personales y la ambición económica, traicionan el significado de ser un murubichá y posibilita el abandono de los principios de unidad, gobierno y libre determinación que históricamente guiaron el movimiento indígena de tierras bajas. Nosotros, las mujeres indígenas, hermano, si ustedes van a continuar vendidos al gobierno, eso es su problema. Pero nosotros, como mujeres indígenas, vamos a ofrendar, si es necesario, nuestras vidas para mantener la unificación entre todos los pueblos indígenas y así defender nuestros derechos, porque el gobierno no puede convertirnos en mercenarios de su gobierno. La visión de que no son pueblos, sino naciones, nos permite profundizar y analizar mucho más la perspectiva y fin histórico del movimiento. Por ahora, la preservación de los territorios que se encuentran en parques nacionales es el ejemplo de la lucha actual del movimiento indígena. Nosotros vamos a seguir a partir, creo que desde el 20, a paralizar lo que es las plantas separadoras de líquidos, porque en el Chaco no quieren hacer consulta. En el Parque Nacional Aguaragüe también tenemos el mismo problema, que ya está, digamos, dentro una empresa petrolera avalada por la Dirección Nacional del APG, y eso no da pena. A 30 años de la creación del ácido, el ideal de unidad del Capitán Sombra Grande se ve amenazado por la intromisión política del Gobierno Nacional, que con prebendas y regalos ha dividido a la organización con la intencionalidad de realizar, pese a quien pese, el proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, proyecto que se inscribe en los megaproyectos capitalistas transnacionales del IRSA. El Parque Nacional Isiboro Secure, como parque nacional, fue creado en 1965 y la creación fue para frenar la colonización, frenar construcción de carretera y proteger las cuencas hidrográficas, la flora y la fauna. En la parte colonizada, había una parte de cocaleros y se le reconoció su estancia, su lugar, el espacio. Eso ahora están invadiéndonos. La ley 1333 establece que los parques nacionales son de conservación de la biodiversidad. En el 2007, el Gobierno hizo el tema del proyecto de carretera, en el 2008 firmó el convenio, el contrato, y después de cuatro años sacó una ley de consulta. Mientras tanto, la política de las transnacionales es romper la unidad, brindando migajas a unos pocos y perjudicando el justo beneficio de las mayorías para obtener inmensos réditos económicos con la pobreza de las colectividades. ¡Suscríbete al canal!